Bienvenidos al canal El Lado de las Cosas presenta el misterio del Museo Getty algo muy misterioso y terrible ocurre aquí este museo ubicado en Los Ángeles, California oculta quizá un siniestro secreto operaciones bastante turbias podrían ocurrir abajo de este complejo de arte que es visitado por miles de personas que ignoran lo que podría estar ocurriendo bajo sus pies pero antes de hablar sobre esta historia me gustaría también mencionar sobre la familia que construyó este museo que realizó estas obras de arte porque también es una historia interesante se conoce como la familia con la maldición Getty una de las familias que en su momento llegó a ser de las más acaudaladas del mundo emparentada con la famosa nobleza negra de Venecia con los linajes Illuminati o sea, una familia de muy alto nivel su patriarca George Getty nació en 1855, era abogado y después inició un próspero negocio de petróleo su hijo Jean Paul Getty que nació en 1892, o sea, desde cuando se convirtió durante un tiempo en el hombre más rico del mundo fundó la empresa Getty Oil y bueno, pues crearon una dinastía de petróleo que los llevó a tener toda clase de lujo sin embargo y lo van a ver más adelante su fortuna posiblemente no solo proviene del petróleo sino de negocios bastante oscuros y despreciables Jean Paul Getty logró crear esta empresa multimillonaria se convirtió en uno de los magnates de la industria petrolera pero como detalle curioso a pesar de ser uno de los hombres más ricos era conocido por ser también tacaño y ávaro a niveles extremos por ejemplo en una ocasión o bueno, la única ocasión donde realizó una reunión una fiesta había tan poca bebida y había pues tan poco alimento que se acabó en menos de media hora por lo cual pues mucha gente lo criticó era tan famoso por ser tacaño que incluso dentro de su propia casa colocó una cabina telefónica para que si sus amistades su familia o los visitantes quisieran hacer una llamada no hiciera llamadas desde su teléfono con cargo a su cuenta sino que tuviera que utilizar monedas de hecho tampoco aceptaba llamadas a larga distancia era famoso porque cuando iba de viaje a pesar de hospedarse en hoteles de lujo no le gustaba que lavaran su ropa porque prefería evitar el cargo de lavandería así que regresaba a su casa a lavar bueno que sus empleadas lavaran su ropa resguardaba resguardaba la comida cuidaba la comida que se le daba a su familia bueno pues era famoso por ser tacaño en un nivel extremo en fin él murió a los 83 años y se presenta como filántropo aunque les digo que era bastante tacaño playboy y coleccionista de arte pues su colección de arte la puso en una fundación llamada Paul Getty Trust en eso si no escatimaba llegó a coleccionar una gran cantidad de arte que actualmente está albergada en ese museo pero bueno se supone que toda su familia tenía una extraña maldición él tuvo cinco hijos cuatro reconocidos otro que tuvo de otra persona que me parece que no lo reconoció el primero Timothy de 12 años murió de extrañas circunstancias se dijo que había sido de una enfermedad pero nunca se comprobó otro de sus hijos terminó con su vida y los otros tres han tenido problemas de uso de sustancias y constantemente visitas al psiquiátrico se hizo famoso porque en una ocasión pues una organización de criminales supuestamente secuestró a su nieto esto fue en 1973 su nieto John Paul Getty tercero es que todo les ponía este John Paul Getty segundo John Paul Getty tercero y así bueno es un poco complicado pues se llevó a su a su nieto entonces su hijo John Paul Getty segundo y su nuera le pidieron ayuda para juntar la cantidad que les pedían para reunir que eran aproximadamente 13 millones en ese momento pero el abuelo John Paul dijo que no que tenía 14 nietos y que no iba a estar gastando dinero en cada uno de ellos o si no se iba a quedar pobre así que no quiso darles ni un centavo y se negó a pagar el rescate y no lo hizo hasta que le hicieron llegar una oreja así es le cortaron una oreja en fin bueno entonces aceptó pagar pero nada más 2 millones porque eso era el máximo deducible de impuestos decía que si iba a pagar lo demás pues ya le iban a no lo podía deducir de impuestos si no le convenía y le prestó a su hijo otros 800 mil dólares para que pagara el rescate pero como préstamo y al 4% de interés o sea el hombre o en su momento fue el hombre más rico le cobraba interés a su hijo incluso en un caso grave bueno el caso es que después de que se pagó el rescate lo liberaron y el nieto le habló a su abuelo para agradecerle por pagar ese rescate nada más pagaron 3 millones después de una larga negociación y pues este millonario se negó a atender las llamadas de su nieto fue tan sonado ese caso porque además por todas las cosas y el trauma que tuvo John Paul Getty tercero pues tuvo un derrame cerebral quedó mudo ciego y con parálisis facial por toda su vida bueno pues el abuelo John Paul Getty se hizo pues muy famoso por ser tacaño por no haber querido ayudar a su propio nieto le hicieron una película en el 2007 que se llamaba todo el dinero del mundo donde se exponía pues que era realmente una persona muy tacaña y como él se negó a pagar ese rescate y luego HBO va a sacar una serie que se llama Trust también basada en esta familia y en esa serie dicen o dan otra versión como que varios miembros de la familia Getty organizaron ese supuesto secuestro para sacarle dinero al abuelo tacaño bueno pues la maldición no solamente se termina ahí es una familia muy grande y varios miembros pues han terminado como les digo con adicciones en extrañas muertes y en hospitales psiquiátricos sin embargo donde no era tacaño era para coleccionar arte aunque muchos han cuestionado que su gusto por el arte era nada más una maniobra para encubrir y lavadoras para encubrir su dinero sucio que provenía de otros negocios que no eran el petróleo Getty acumuló una gran colección la cual empezó en 1930 y en 1953 estableció un museo llamado Museo Trust más tarde trasladó toda su su colección a un museo que todavía permanece que está en Malibu y que se llama la Villa Getty está inspirada en una villa romana pero después en 1997 su familia con ayuda de la fundación Getty y el instituto de conservación Getty crearon el Getty Center que ustedes pueden ver es uno de los museos más grandes del mundo se ubica en el área de Brendon en Los Ángeles en una colina en Santa Mónica costó más de mil millones de dólares y fue posible gracias al apoyo de numerosos benefactores entre los que destaca incluso la corona británica Einstein Villanopuertas y otras y otros famosos filántropos ya están viendo para dónde va este asunto bueno pues el Getty Center alberga colecciones de arte pinturas antigüedades que fueron pues que fueron consideradas manuscritos esculturas artes decorativas obras originales de Van Gogh Rembrandt Picasso centro de investigación y restauración sala de conferencias una sede administrativa un fideicomiso hizo una fundación que gestiona el museo y otras actividades culturales y bueno exhibe colecciones temporales y colecciones privadas tiene una área donde está una colección privada de la reina de hecho este museo es constantemente visitado por la monarquía y John Paul Getty cuando terminó de construir este museo la familia fue condecorada pero en especial Sir John Getty con la orden de caballería de la reina ¿por qué lo habrá recompensado? ¿por qué la reina tendrá ahí una exhibición y por qué esa familia la visita cada rato? bueno además de la colección del museo la cual es una de las más grandes del mundo incluye también esculturas al aire libre exhibidas en terrazas y jardines con símbolos de círculos concéntricos que por cierto esos símbolos me recuerdan a otros que han salido en películas como el laberinto de fauno y en numerosas series y son círculos que son utilizados por ocultistas para abrir portales pero bueno así es como están diseñados los jardines hay terrazas paredes de vidrio numerosos jardines subterráneos y bueno pues es uno de los lugares más importantes de Los Ángeles pero ¿cuál es el misterio? bueno pues el misterio es que según varios denunciantes y varios testimonios este museo y su colección es una tapadera de una serie de centros iluminati relacionados a la trata no se puede decir las palabras como tal es además la entrada literalmente a una ciudad subterránea conformada por una red de túneles y búnkers militarizados manejados por la familia Getty y por la NSA son bases subterráneas conectadas entre sí en un sistema de trenes que se manejan con levitación magnética y tecnología de vacío eso lo vimos en la película Godzilla cuando está no me acuerdo cómo se llama la actriz que sale de 11 en Stranger Things pero sale también en Godzilla contra King Kong se suben a este tren y llegan rápidamente a otro lugar pues se supone que hay un tren de estos abajo del museo Getty y otras instalaciones el Getty además protege una serie de túneles que estarían relacionadas con trata que ese es el verdadero negocio y cómo se enriqueció la familia Getty y ese era el negocio principal de Jean Paul Getty que todo lo de su obra de arte ha sido siempre una tapadera según esto literalmente dicen que es una ciudad lo que está ahí y bueno quién lo está diciendo pues hay un importante hay varios importantes personajes que lo están revelando el pronunciante es Steve Day Kelly que afirma haber sido ingeniero que trabajó contratado por la NSA la CIA y otras agencias gubernamentales y diseñó tecnología láser de alta precisión a través de una empresa llamada Sky Industries su trabajo estaba relacionado con armas láser para uso militar pero también para el diseño de instalaciones subterráneas fue así como conoció una red de sistemas subterráneos y túneles bunkers que se ubicaban abajo del museo Getty dedicó toda su vida a hablar y exponer que literalmente hay una ciudad bajo este museo una ciudad que sirve como un centro de operaciones de trata un sistema de túneles que conectan con bases militares subterráneas profundas los famosos tomes y que además tienen una serie de bunkers en los que se está preparando la élite en caso de que exista y ellos realmente creen que va a existir la posibilidad de que haya un apocalipsis global en estos bunkers se han establecido esta ciudad para albergarse en caso de que haya un inminente suceso no dice cuál solo dice que podría y hay muchas posibilidades de que esto ocurra bueno él sacó un libro que se llama Lazarus Calvars and Magic donde ha expresado mucho de lo que él vio cuando visitó estas instalaciones él ha sido perseguido y obviamente él lo ha negado y han dicho que él inventa estas historias están los false o algo así dicen que esta historia es súper falsa que no hay evidencia y demás pero tiene una serie de blogs y grupos que manejan lo de que ocupe de Getty y demás donde están insistiendo que la gente debería de entrar ahí para ver lo que está ocurriendo él dice que este museo está conectado con una red que opera de lugares como Filipina que de Filipinas llegan cargamentos ya se imaginarán con qué de personas pero ya saben y que son recibidos en barcos que no son verificados a un puerto que está cerca de este lugar este puerto sirve como enlace y es protegido por la CIA para poder hacer estas operaciones establece una conexión de Getty con Einstein y la corona inglesa dice que este museo está construido como una fortaleza templaria sus paredes aunque son lujosas y son de mármol en realidad están establecidas con un material que es mucho más resistente que cualquier otro es algo especial y que podría resistir en caso de que hubiera algún tipo de emergencia o revolución o alguien que quisiera entrar tiene una red de seguridad muy grande bueno dice que bueno hay una parte donde dice en este libro dice la siguiente parada de Andrew el príncipe ya saben de la monarquía inglesa fue ir al museo de Getty para ver la colección de arte de la reina pero en realidad él no estaba interesado en ver las obras de arte sino en utilizar el transporte subterráneo que está bajo el Getty él podía bajar las escaleras y ver la colección de arte de su madre pero en realidad él iba a bajar las escaleras y utilizar el tren para llegar a otra parte él habla de que hay gente viviendo totalmente abajo de estos búnkers subterráneos y que él les llama los cavernos o los cavernos que es gente que vive en lo que parece ser una verdadera ciudad hay elevadores que bajan varias millas no usan cables sino una forma avanzada de transmisión magnética para subir y bajar el primer nivel que logró visitar se supone que alberga más de 200 psíquicos que según afirman pues hacen toda clase de experimentos para evitar que haya incursiones de personas o incursiones psíquicas y puedan ver lo que está ocurriendo ahí hay otros túneles hay áreas habitables instalaciones de soporte como si fuera una ciudad gente viviendo ahí ya de fijo son instalaciones y extremadamente lujosas con cantidades de arte fino mármol y accesorios de oro hay entradas adicionales a esta ciudad subterránea que llevan a casas privadas en áreas cercanas al museo la iluminación y la energía son utilizadas utilizando una tecnología demasiado avanzada que él no logró entender cómo funcionaban hay un transporte que es este tren que viaja a una super velocidad que puede llevarlos a otros complejos como a bases militares como al área 51 como a una instalación de la monarquía a una casa que le pertenece a la monarquía inglesa o al lago de China Lake China Lake Military interesante y que bueno pues están utilizando este tren esta ciudad subterránea abajo hay viviendas también gente que ya está viviendo ahí de fijo y bueno pues esto sería a lo mejor de ciencia ficción pero resulta que eso se parece o coincide con otras declaraciones que ha dado Donald Marshall donde él insiste que hay centros de clonación centros de experimentación y de trata en bases subterráneas y él ha mencionado numerosas ocasiones que una de esas bases está en el museo Getty pero eso no es todo hay una mujer muy valiente Ali Carter que es una sobreviviente de estos grupos de trata tiene una página que se llama Ali Army ha dicho cosas muy fuertes AliArmy.com no puedo decirlas todas a detalle porque las reglas de YouTube me lo impiden y me pueden botar el video o el canal pero ella afirma haber sido obligada estar con ciertas personas expresidentes de Estados Unidos que ya sabrán cuáles son adivinen también con numerosos artistas que visitan y en especial señala las instalaciones que están abajo del museo Getty habla de otros artistas que no habían sido mencionados como Snoop Dogg o John Travolta también pues que hay personas ahí que se dedican al consumo de adeno bueno cosas terribles ¿no? realmente muy fuertes sus comentarios ella ha subido algunos videos a TikTok pero no no se puede subir aquí porque la información que da sí es muy muy fuerte pero coincide con varias cosas que ya he comentado en este video y en este canal son trata entonces Jean Paul Getty podría ser digamos que se hizo millonario con estos negocios y aparte pues lo del petróleo y esta gran colección de artes son la tapadera de una serie de operaciones negras demasiado siniestras fíjeme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir para la gente para entender y saber y a este punto no creo que una plataforma ha dado la oportunidad de decir esas cosas no porque todo es complicit todo es complicit es cubierto por tu local FBI es cubierto por tu local police department es underground tunnels hay un mundo es un diferente de vida hay un transporte cuando me met Joe Biden I was rushed through many celebrities half of them I did not know I didn't I didn't it didn't faze me to see them it didn't some of them were actually very conceited and cocky that I didn't know who they were underground under the Getty Museum in Los Angeles there are many tunnels again there's a way there's a way of transportation there's every single way of transportation under the ground I was sold to Joe Biden multiple times